En uno de los laboratorios clínicos del Banco Provincial de Sangre de las Tunas, se procesan muestras para su envío al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Pero en esta ocasión el procedimiento fue posible gracias a la voluntad de un joven recuperado de la COVID-19. Se trata de Omar Parra, de 34 años, quien donó 600 mililitros de plasma para su utilización mediante el aporte de anticuerpos activos en el tratamiento de pacientes con el nuevo coronavirus que permanecen en estado grave o crítico. Es algo importante, algo bueno de poder ayudar y que alguien se pueda curar con eso. Poder contribuir a algo bueno para este país. Omar contó con el apoyo de varios especialistas que lo acompañaron durante el proceso con el fin de obtener plasma hiperinmune. Este plasma se conserva a una temperatura determinada, se mantiene hasta que dispongamos de los resultados de las pruebas serológicas que se le realiza al plasma. Hasta que sea dispuesto al lugar donde se va a ser utilizado. El joven del municipio de Puerto Padre siente que apoyar a pacientes que hoy luchan contra la COVID-19 es un noble gesto. He sabido de otra muchacha que se llama Iliana Pérez, la tuna que también donó su plasma y es algo muy importante, muy bueno. También se refirió al personal médico que estuvo a su lado en el Hospital Militar de la provincia de Holguín. En los días de la enfermedad, en los primeros días que estuve allí, en todo momento me sentí bien, en ningún momento me sentí nada y la atención de los médicos fue excelente, muy buena, en todo momento, siempre. Atendiendo ahí a uno a toda hora, a la hora que tú los llamaras ellos estaban ahí sin falta. La plasmaféricis automatizada duró cerca de 40 minutos y Omar aceptó repetirla cada siete días. Yo quiero que esta enfermedad termine para que otras personas más puedan salir, tomar su vida normal, puedan abrazarse y volver a estar todos juntos con su familia y seguir adelante. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.